Bueno, hay que decir que se anunció oportunamente que el próximo primero de agosto, este sábado, va a comenzar a circular, va a comenzar a funcionar nuevamente el servicio de colectivos. Así es, pero obviamente que hay algunas medidas a tener en cuenta sobre la habilitación de este servicio del transporte público de pasajeros, por ejemplo, teniendo en cuenta el recorrido, el no ingreso al casco céntrico. El microcentro. Exactamente. Y otras cuestiones que tienen que ver también con la situación sanitaria. Vamos a conocer estos detalles en la palabra del subsecretario de Transporte. Claro, César Frugoni habló hoy con nosotros y especificó para que se entienda, para que se sepa. Los colectivos, digo, van a llegar hasta el 300. Usted sabe que todas las avenidas, Resistencia está dividida en cuatro avenidas. Bueno, hasta el 300 solamente. Eso tiene una serie de modificaciones que habrá que hacerlas. Pero dejemos que nos explique en detalle el subsecretario del área, precisamente César Frugoni. Sí, a partir del 1 de agosto, a las 5 de la mañana, empezaría a funcionar el transporte público de pasajeros en Omniu. Eso implica que nos estuvimos poniendo de acuerdo con la municipalidad y todo, aprovechando la reinauguración del transporte público, podemos decir. Ya van a hacer algunos cambios, pensando en el futuro en una mejor organización del microcentro para controlar el tránsito también y poder ayudar de esta manera al transporte público, que sea más efectivo y más rápido. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Bueno, ahora en esta primera etapa lo que estamos haciendo es una circunvalación a la plaza, que va a ser todo al 300. Los colectivos van a hacer todas sus líneas, van a hacer el recorrido normal hasta llegar a ese anillo. A ese anillo, que todo, como te decía, al 300, van a hacer la circunvalación y van a seguir su recorrido normal. Esto implica que junto con la municipalidad estemos trabajando para organizar, bueno, ahora las nuevas paradas. Lo que más cuesta es ver bien la cantidad de paradas y todo, por la cantidad también de bocas de garaje que hay en la zona. Así que para no interrumpir ningún problema. Después lo que está en la municipalidad, bueno, se está haciendo para todo eso que sea libre, no tengan estacionamiento. No tengan estacionamiento. Y, bueno, el carril exclusivo de colectivo que va a ser, donde hoy estacionan los vehículos. Así que se está trabajando en la normalización del microcentro. El viernes hicimos una prueba piloto arriba de un colectivo para tratar de ver todas las dificultades que hay, a ver si había ramas, árboles, cuáles son los mejores lugares de parada. ¿Con qué se encontraron? ¿Hubo dificultades o se va aprendiendo sobre la marcha? No, no, la verdad que, bueno, lo que vimos, bueno, la cantidad de garajes, pero, o sea, si lo armamos bien no va a molestar a nadie. Árboles en la zona, la verdad que no tuvimos problema con el colectivo en árboles, pero es algo que hay que ir controlando paulatinamente. Así que creo que va a funcionar bien. Estamos trabajando para también armar todos los equipos que en las paradas, cuando se reactive, haya control de QR, porque en esta primera etapa los únicos que van a estar habilitados a observar el transporte público van a ser trabajadores, que van a solicitar su permiso. Estamos terminando ya con la gente de COM de los permisos para hacer cómo lo tienen que volver a sacar a los trabajadores que necesiten el transporte público. ¿Van a poder utilizar solo aquellos que tengan el permiso habilitado? Sí, sí, seguro que estamos hablando con la gente de COM. Todos los que necesiten el transporte público van a tener que volver a sacar y solicitando el transporte público. De esa manera también nosotros tenemos un control de la cantidad de personas que van a usar el transporte público y poder manejar entonces la oferta y la demanda con la cantidad de frecuencia. ¿La idea es también control de temperatura o no todavía? Sí, sí, estamos trabajando en eso de conseguir todos los insumos, desinfección, control de temperatura, mantener distancia en las colas. Estamos trabajando para hacer ese tipo de control ahí en el microcentro y la policía controlaría en los barrios, en los distintos accesos, ahí podría ser el control de la policía. Por último, el tema de las subes, porque también mucha gente se pregunta, yo no la utilizo desde que comenzó esta pandemia. Se sigue manteniendo, obviamente que el costo sigue siendo el mismo. ¿Qué decir en este sentido con el manejo de la tarjeta? Sí, los créditos siguen siendo los que haya tenido en su momento, los que carguen. Después todo lo que es gratuidad va a seguir exactamente igual. Por supuesto en esta primera etapa no están habilitados los estudiantes todavía porque no hay, así que lo mismo también se va a empezar a abrir la oficina acá de SUE para todo lo que tenga que ver el pase de discapacidad, así que vamos a empezar a una nueva normalidad. Y bueno, eso es lo que tenga que ver con el transporte público. Por último, ¿qué decirle al vecino de Resistencia? Porque se vio este fin de semana como que todo el mundo salió. ¿Qué decirle? ¿Pedirle responsabilidad por sobre todas las cosas? Sobre todo la responsabilidad de cada uno, porque esto, o si no lo ponemos un poquito a cada uno y cuidarnos entre todos, estamos cuidando a los demás y sobre todo a nuestros seres queridos mayores. Así que capaz que esa es la única manera que tenemos, o sea, si no podemos vivir encerrados tampoco, entonces bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que desinfectar, tenemos que tener la responsabilidad de la distancia social, eso es fundamental, arriba del colectivo y afuera del colectivo, o sea, el uso de barrijo en lugares cerrados, eso lo tenemos que empezar a... es parte de nuestra nueva normalidad hasta que salga la vacuna, no nos queda otra de que ponemos entre todos para salir adelante.